De las 72 flechas que Sara López disparó durante una de las jornadas del selectivo nacional de tiro con arco en la modalidad de compuesto, solo 7 impactaron por fuera del 10. La pereirana sumó 713 de los 720 puntos posibles, un nuevo récord nacional que está pendiente de aprobación como récord mundial de compuesto femenino. Estamos esperando la respuesta de World Archer a ver qué opinan, si no pues ya sé que lo puedo hacer y puedo intentar hacerlo otra vez en alguna otra ocasión, pero me voy absolutamente contenta con el puntaje, es mi récord personal también, es la primera vez que disparo tanto. Sara López asegura que su nueva marca ayudará a que los arqueros del mundo se animen para viajar a Medellín, donde será la cuarta parada de la Copa Mundo. La gente ya comienza a darse cuenta que en Medellín se han roto muchos récords mundiales que saben que ellos lo pueden hacer y mucha gente va a comenzar a animarse a venir porque saben que el clima es perfecto. 29 deportistas de 8 ligas buscaron su cupo en la selección Colombia que estará en la Copa Mundo de tiro con arco y Sara López se clasificó con lujo de detalles y con la promesa de intentar repetir la hazaña en el evento que reunirá en Medellín a los mejores arqueros del mundo la próxima semana.